... ...aparecieron compañeros, venían con rumores en los días de compañeros que se les iba a cortar la relación contractual dicho por el director provincial Carlos Sides quien les informaba a los trabajadores que no se presenten recién acabamos de tener una reunión con el ministro Colona quien se comprometió para el día de mañana también a una reunión con la ministra Vanina Merlo y ante la negativa de él, de que él no iba a despedir a ningún trabajador y el compromiso que él asumía, bueno, lo que planteamos es para el día de mañana continuar con la reunión donde esté también la ministra Vanina Merlo para poder clarificar y darle la tranquilidad nosotros acá no veníamos por los cargos de estructura por los directores provinciales ni por las plantas políticas que eran cargos de conducción sino por trabajadores que vienen hace años cumpliendo una función como la compañera arqueóloga, el compañero paleontólogo que estaban en la misma nómina quien le avisó el director provincial de que no asista al MAPO que estaban despedidos a partir será un malentendido de comunicación de cómo lo transmitió el Ministerio de Cultura bueno, esta es la situación de conflicto que hoy se vivió y pasamos un cuarto intermedio esta mañana a las 15 horas Repasando, ¿de cuántas personas estamos hablando? En principio de 5 personas son las que fueron notificadas y fueron hoy a la organización a verlo y bueno, los compañeros llevaron adelante la acción Bueno, el pedido es que pasen a planta permanente directamente o que se renueve el contrato Se le dé la continuidad hasta tanto se finalice estamos en el proceso de una discusión de una convención colectiva general lo que planteamos es que primero que no han habido despidos y no tendrían por qué haberlo en el caso del Ministerio de Cultura más con trabajadores, vuelvo a repetir que son, que tienen su cargo base en este ministerio No, primero la participación de los compañeros de la conducción del sindicato y delegados de otros sectores que se acercaron rápidamente porque lo dijimos, nosotros no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se le quite el trabajo a ningún trabajador del Estado Creíamos que la etapa de los despidos del ajuste, de echar trabajadores había finalizado en el país con la era macrista pero bueno, lamentablemente hay algunos directores o algunos funcionarios que tienen resabios yo no creo solamente que sea una cuestión de mala comunicación sino hay una intencionalidad de algunos funcionarios que se atribuyen un poder absoluto que no lo tienen, por eso también nosotros peleamos y tenemos, estamos a las puertas de la discusión de un convenio colectivo general que venga a contemplar estas situaciones para que los trabajadores no vivan en la incertidumbre